Hola a todos, bienvenidos un día más a Juegos para Todos. Vamos a continuar con New Super Mario Bros. U Deluxe. Hoy vamos a jugar con Kako Gazapo. A ver qué tal está. Bueno chicos, ¿a dónde vamos? ¿Al archipiélago de Almíbar o a las cumbres granizadas? No me gusta el agua, pero tampoco me gusta el hielo. Vamos al hielo. Seguramente luego habrá que ir al otro. Como que prefiero dejar el agua para el final. A ver cuál es la diferencia de jugar con Kako Gazapo. De momento he cogido la bayota y no se ha transformado. Ni he hecho nada. No sé si por ahí hay algo. Pues no sé si hay algo, pero yo he muerto. En fin, vamos a tomarlo en serio. ¡Gracias! 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 La planta ha crecido para abajo. Este juego, la verdad, es que me fascina las locuras que plantean muchas veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece que no me hacen nada las plantas. Ahora entiendo por qué dicen que es más fácil con este personaje. Pues nada, si no me hacen nada voy por aquí. Venga, monedas. No. Eso me pasa porque voy a correr. Me estoy arrepintiendo de haber venido aquí. Acabo de traspasar a la tortuga. ¿Me estás diciendo que no me pueden tocar? Buah. Esto es exagerado. Vamos, que solo puedo morir si me caigo por un precipicio. Madre mía. Nintendo os pasáis con esto de hacer los juegos más fáciles para los niños, eh. Es que yo cuando era pequeño no había ninguna de estas facilidades y me pasaba a los juegos. Vamos a ver qué quiere ser Yoshi. Yoshi. Hola, soy un bebé Yoshi. Yoshi, qué hambre tengo. ¿Sabes dónde hay comida? Pues voy a seguirte. Vale, pues sí. La cosa es que encuentras comida. Pero, eh. Vale. Tú verás. Vale. Este Yoshi suelta burbuenas. Anda. Lo transformaron en una planta. Vale, Yoshi. Comidita. Vale. 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 Vine a comer. Imposible que siga teniendo mal. Ha. No, 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 no. Nos falta la última moneda del nivel. Hay que saber dónde estará. No. Digo, por haberse comido al pingüino ese, o lo que sea, el bicho ese con gafas, aún moriré. Menos mal que no muerto. Si no, el cabreo hubiera sido majo. Bueno, yo sí. ¿Me vas a seguir? Venga, ahí voy. No. 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 Parece que hemos dejado a Yoshi atrás. No. 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 me hagan daño se pasan los suyos venga hacerme algo venga madre mía venga caída de alímea me hagan un ODM y vacío y ¡no lani vamos a matar! ¡Increíble! ¡No muchas veces le daño! ¡Nosu presente! ¡Qué bien! mejor hay unas monedas, tendría que haber sido más rápido, pero bueno hasta los bloques, las estalactitas se están cargando las tortugas si es que no, no he llegado, mierda, porque voy a coger la moneda, bueno, pues sigamos para ser el personaje fácil, me están bastando bastante, me parece que me estoy confiando demasiado, me estoy cometiendo muchísimos errores, pero bueno a ver si os podéis reír un rato de mí, y me manqueos otra cosa no, pero manquear la salida de plasta, doctor Tuba sorry no, voy a coger la moneda, si no hubiera algo con eso, la podría haber cogido pero así pasó no, si, me ha podido y va a pasar por el jefe pegamos si no me va a poder ni tocar dudo que me pueda matar así que vamos a arraignarnos un poco es que no me hace nada adiós a ver qué pasa si es que tal y como está la vivienda bowser alquílala no destruyes el castillo si que no merece la pena anda que no puede sacar ahí habitaciones para alquilar en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordaros de que en la descripción tenéis un enlace a instant gaming para comprar vuestros juegos de pc y de consolas a un precio inigualable ayudáis al canal para que podamos seguir subiendo vídeos y vosotros conseguís los juegos a un precio mucho más económico nada más por mi parte espero que os haya gustado hasta la próxima chao